Mi señor en casa, hoy les traigo un tip súper interesante y delicioso para preparar nuestras ensaladas. Así que vamos a preparar nuestra vinagreta básica, pero les voy a dar un par de trucos, ¿verdad? Para poderla hacer diferente. La de hoy la vamos a hacer con mostaza Dijon. A veces me preguntan, chef, si no tengo mostaza Dijon, puedes utilizar la mostaza que tengas en tu nevera, no te preocupes por eso. Para la vinagreta necesitamos, valga la redundancia, un poco de vinagre. Puede ser vinagre de arroz, vinagre blanco. El que tengan en su casa va a ser suficiente, ¿verdad? Para nuestra preparación. Lo importante es que sea un medio ácido. Luego vamos a necesitar un poco de miel. Si no tienen miel, pueden utilizar agave, azúcar, stevia, en fin. Recuérdense que la cocina es bastante abierta y podemos inventar nuestras preparaciones, ¿verdad? Mezclar los ingredientes. Entonces, vamos a empezar a batir nuestra preparación. Entonces, ¿qué es una vinagreta? Es una emulsión. El aceite y el vinagre no se mezclan suficientemente bien. Por eso utilizamos la mostaza, ¿verdad? Y vamos a ir agregando el aceite en punto de hilo y vamos a ir batiendo poco a poco para que vaya emulsionando nuestra mezcla. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando probemos nuestra salsa, nuestra mezcla, el aceite no se sienta, ni se vea. Ok. Yo voy a parar un momento acá y voy a batir bastante rápido para que ustedes vean la consistencia que tiene que ir tomando nuestra vinagreta. Vean que ya el aceite no se ve en el bowl. Entonces, en este punto quiere decir que ya tenemos la emulsión lista. Vamos a agregarle un poco de pimienta, un poco de sal, que no puede faltar. Y fíjense que es bastante interesante porque si no tenemos taza pueden utilizar yogur. Podemos jugar con esos sabores. A ver, déjenme probar cómo quedó. Deliciosa. ¿Saben qué? Yo se las voy a agregar acá a nuestra ensalada. Miren, 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 miren cómo cae. Miren cómo cae, miren cómo cae, miren cómo cae. ¡Qué delicia! Miren, las hice en menos de tres minutos. Tienen una emulsión perfecta para comer con su ensalada. Con su permiso. Yo voy a comerme esto porque esto está delicioso. Mmm. Miren, las hice en menos de tres minutos.